Música Esto es un nuevo proyecto acá en Pérez Celedón, que estamos desarrollando, muy contentos, mi socio Eduardo Vargas, este servidor, estamos muy contentos por desarrollar una nueva cuchara aquí en Pérez Celedón, y como usted decía anteriormente, se va a llamar el sabor de tiquis. Mucho color, arte costarricense, la carreta típica y un menú de primera línea, así marchan los trabajos para que el sabor de tiquisia abra sus puertas en Pérez Celedón, un restaurante con todo el sabor costarricense que en unos 22 días comenzará operaciones. Vamos a tener comida típica costarricense, comida a la carta, y estamos también planeando hacer un sushi bar para todos los amantes del sushi aquí en Pérez Celedón. Desde ya un menú para toda la familia se alista cuidando todos los detalles y esperando a todos los generaleños. Para nosotros es un placer, ¿verdad?, ofrecerles algo nuevo, algo diferente acá en la zona, donde estamos abriendo un restaurante basado en comida típica, ¿verdad?, donde ustedes van a encontrar desde una chorrea, una tortilla con queso, una boya de carne, y algunas otras sorpresas por ahí que hemos manejado, donde la gente va a poder venir a disfrutar de un buen plato, un buen plato típico, una buena boya de carne, ¿verdad?, como estamos acostumbrados los buenos ticos, los buenos pesateños, ¿verdad?, y también vamos a comerciar a Don Mario anteriormente, estamos abriendo también la posibilidad de los amantes del sushi, ¿verdad?, a abrir aquí un sushi bar también y la comida internacional, ¿verdad?, entonces por aquí va a encontrar de todo un poquito, ¿verdad?, va a encontrar desde menú para niños, igual para los amantes de la comida típica. El color costarricense de sabor de tiquicia lo ponen hijos de la cuna de la artesanía nacional. Desde Sarchi vinieron los artistas que le dan la identidad nacional a este local, que dentro de poco los esperará con el mejor sabor. Aprendí desde muy niño a pintar, tengo aproximadamente 47 años ya dedicado a la pintura de carretas y dibujos típicos, también mi papá pintó toda la vida, entonces ya yo traigo los genes de la pintura, ¿verdad?, incluidos, entonces para mí fue bastante fácil aprender. Y también tuve el honor de pintar la carreta más grande del mundo, usted puede andar en todo el mundo y no va a encontrar una carreta igual de grande ni dibujada de esa forma, ¿verdad? También tuve una experiencia invitado por el ICT al Museo de Bellas Artes a China, Taipei. Ahí estuve 15 días haciendo demostraciones con artistas invitados de todas partes del mundo. Famos a una rueda, una rueda típica, se duró aproximadamente como 5 días, desde que se hicieron los primeros tratos hasta ya terminar con todo el colorido, ¿verdad? Yo me encargué, me estoy encargando de todo lo que son los dibujos y él, de las ruedas, pero igual si yo hago también las ruedas o él hace los dibujos, es lo mismo, entonces para traer un poco del arte de ser chiseño para los amigos de Pérez Celedón. Ya lo sabe, en pocos días estará disponible en Pérez Celedón el sabor de Tiquicia. Estamos ubicados un kilómetro antes de la bomba gasotica, aquí en Pérez Celedón, en el relleno, San Rafael Norte, invitarlos a todos los generaleños que nos ven a través de Canal 14 para que puedan venir acá a compartir. Este es el antiguo Casa Blanca y ahora se llama el sabor de Tiquicia, así que venga por una ollita de carne, un platico mondongo, una empanadita arreglada, así que nos esperamos por acá. ¡Gracias!